Damas y caballeros, niños y niñas Hoy llevaba mucho tiempo sin presentarme Pero pues quería editar Quería, no editar más bien Quería presentar este video O sea, me da gusto volver a A narrar, porque hace mucho Que no lo hacía y aquí estamos De vuelta Aquí Vamos así tal cual El chavo empezó a decirle Que tú eres mi pet y que no sé qué Que busca el video en Family Bronx Channel, decía el loco O sea, no, que se la creía Que me iba a matar Yo literalmente me pude haber escapado, pero yo nomás quería Ver cuánto daño le podía causar a perma También después aprendí de que tenía Que matar al veje y después podía correr Pero nada, dije yo si mataba a perma, pero ya Mire que estaba guasté y guasté En varias ocasiones me quedo así, a nada De vida Charly me hizo un parote ahí tratando de matar a CBD Y al final lo logra Empiezan a correr Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y al final lo logra matar Se confía y pop Explotado Por siguiente pues Avanza perma un poquito Y pop Trapeadito otra vez Y yo le decía como que ¿En serio crees que me vas a matar a mí? Y luego había aventado de pods Y en eso Llegan otros dos más Y dije No, Dakis Ya morí, ya morí Charly queda trapeado junto con perma Lorna Shore me empieza a hitear desde lejos Y por azares del destino Otro maguito llega Y me hace el paro para sobrevivir Ahí Charly y yo empezamos a pegarle el veje de al lado Y empezamos a romperlo Pero yo le dije Charly sube Y le digo Alo Pero yo quería A ver quién llega primero Y en eso Yo subí Y valiendo queso Subo Y me atrapé Como se dice Carnovex bien Yo no alcanzo a avanzar Porque me veo como un lagacito Y valió Y ya animó De ahí empiezo a hacer La izquierda y la derecha A ver qué hacía con los vejes Le decía Charly No pasa nada No pasa nada A mí me estaban fucuseando Luego eran dos rangers O sea No me iban a hacer tanto daño El chiste del miedo Era el ASD Eso sí Guastí un poquito De eso llega Tripalovsky Atacan a Carnovex Tripalovsky Se puso al modo kamikaze A meterse así Y luego le puso un vejecito Y estaba bien loco Ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese Dusty Melon Empezó a perseguir a Lorna Bien chido Esa mente me empieza a verloj Ay qué sé yo Ahorita son las 9 de la mañana 9 de la noche Bueno Ahí muere Tripalovsky En ese momento Yo dije No pues ya valí Y de repente Pum Carno se mueve Porque miró a Holmes A llegar Dije no Tú no te me escapas Y empecé a perseguir A Perubronx Ahorita ahí se llamaba Permacoss Pero pues ahí Yo sigo esperando Tu video Permacoss Sigo esperando Tu video Nunca me lo has mandado Nunca he encontrado El Family No lo he encontrado Y yo sigo esperando Tu video Tú dijiste Voy a hacerte video Lo sigo esperando Ahí se muere Lorna Empezamos a perseguir A Carnovex En eso Después pronto Muere Permacoss Pero regresa Al tiempo Ahí tratamos De llegar Llega a CBD Nuevamente Y explotado De nuevo Ahí le hago Una edición Bien chidori Acá con acercamiento Y deslojamiento Y acá Y pácala Se muere De un De un De un Bim del VG En eso Seguimos persiguiendo A Carnovex Perma no para de correr Así como De izquierda a derecha Como ya ustedes saben Cómo Ahí miro Problemitas A Magical Le quito un VG Y bajamos Lo más pronto posible Para que los Dos loquillos de abajo No pierdan P.K. Ahí me robo Un VG Un quesito Bien easy peasy Vamos bajando acá Bien tranquilo Perdón Aquí doy un espacio Así como para Explicar una cosa Si les gusta Este tipo de videos Así me gustaría Que me digan En los comentarios O si se ve muy apoyado Subiré videos Así narraditos Porque a mi me gustan Más así Siento que Que los disfruto más Yo los disfruto más A la gente Que va narrando Y así Pero me desespera mucho Que metan Mucha publicidad Ahí En eso Tres personas Tres jugadores Dije Si la armo Si la armo Si yo dije Si corro Si la armo Ahí estoy esperando Que me tire CD Ahí tira CD Y me curo Y Aiko me trapea Aiko literalmente Me trapeó No se movió Loco Y le decía Y le decía A Michael Hubs Cúrenme Fallecí Y ya De ahí nos fuimos A Ay morir Literal Y regresé Por más Ya después de Cuánto tiempo Tuvieron que Matarme Focuseándome Totalmente a mi Y el dijo Que me iba a solear Literalmente No hizo nada Y bum Soleadito A los tres Bueno no los solía yo Más bien los mataron A los tres Easy peasy Ahí se miró Que Aiko se murió O no me acuerdo Cómo se llama Saiko Aiko Tiene un nombre Bien raro Y ahí Ahí acaba el clip Tengo otro Después de esa war Donde Los vatos Están Bueno nosotros Sabemos que Iban a atacar A un lugar Y le hacemos La envolvente Y bien chido Si les gusta Que lo suba Lo voy a subir Mira ahí llega Karma Bien pro De que no Si la voy a armar Va derecha Luego baja Y luego quiere hacer Como la envolvente Y yo no te voy a dejar Cerdón Y ahí camina Y pum Sube Y Charlie Lo medio trapea Ahí se medio trapea Y sigue subiendo Y luego Tapenlo Dejen Rebe uno No saben Y ahí mágica Se le pone Y pum Ya no sube Y amonos recio Explotadito Espero que les haya gustado El videito Y pronto Trataré de subir Uno nuevo Si quieren narrado Lo hago Y si no No Adiós Like Bye Bye Chau Gracias.